El juego más espectacular que tuvo lugar ante las puertas de Troya fue la carrera de carros. Las carreras de carros eran el deporte de los ricos, ya que requerían fondos para construir el carro, así como para mantener a los caballos. Sin embargo, en competiciones como las carreras o el lanzamiento de jabalina, todo el mundo podía participar independientemente de su estatus social. Estos Juegos de Troya, años más tarde, constituirían la base de los Juegos Olímpicos. Participación de un gran número de ciudades griegas, variedad de eventos diferentes. Pero había una diferencia esencial. Los atletas competían entonces por un bien material. No se había creado la ética deportiva de los Juegos Olímpicos, donde los atletas compiten por la gloria de la victoria, cuyo premio era una corona de olivo llamada Cotinos. ¿Por qué se eligió este árbol en particular? Para simbolizar la gloria eterna. Los antiguos griegos creían que el semidiós Hércules trajo el olivo a Grecia como un precioso regalo que aseguraba su supervivencia. Entenderéis lo importante del regalo, ya que todavía en la actualidad las aceitunas y el aceite de oliva constituyen un elemento básico de la dieta y nutrición griega. En relación con el hecho de que el árbol fue un regalo de un semidiós, era normal que el olivo adoptase un papel simbólico en la civilización griega. No es una coincidencia que los atletas de los Juegos Olímpicos fuesen coronados con coronas de olivo. El olivo es un árbol al que se le otorga actualmente un carácter inmortal, incluso cuando envejece y su tronco se seca. Incluso entonces podemos ver nuevas ramas brotando. En Creta, en los depósitos del palacio de Etnosos, se encontraron jarrones de barro que se empleaban para guardar y conservar el aceite de oliva. Cuando fue descifrado el lenguaje escrito de aquel periodo, conocido como línea B, supimos que los minoicos no sólo cultivaban olivos, sino que utilizaban varias hierbas para añadir aroma al aceite. Los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos solían cubrirse el cuerpo con aceite para realzar y presumir de sus músculos bien entrenados. Los antiguos griegos creían que aquel que fuese coronado obtendría el favor de los dioses. Ello se conseguía con un entrenamiento duro del cuerpo y también con el esfuerzo por perfeccionar el espíritu, ambos esenciales en la preparación de los Juegos Olímpicos. Los dioses le ofrecían la victoria como recompensa, ya que habían alcanzado la perfección humana. Después de la victoria, los campeones olímpicos querían agradecérselo al padre de los dioses, Zeus. Hoy me dirijo a Olimpia. Hace unos días se anunció que yo sería candidata a alta sacerdotisa en la ceremonia de encendido de la llama olímpica. De ahí que quiera conocer el lugar que durante siglos ha ejercido de anfitrión de los Juegos Olímpicos y donde ahora se celebra la ceremonia de encendido de la llama de los Juegos Olímpicos modernos. Olimpia está en el lado oeste del Peloponeso, en el valle del río Alfios. El paisaje es como un bálsamo para el alma, pero al mismo tiempo inspira respeto y reverencia por la tierra sagrada de Olimpia. La zona alrededor de Olimpia fue habitada por primera vez durante la Edad de Piedra, a saber, en el año 6000 antes de Jesucristo. Se convirtió en un centro religioso durante los siglos XIII y XIV antes de Cristo. En esa época Grecia atravesaba la última etapa del glorioso período micénico. Hay hallazgos arqueológicos que denotan que los Juegos se remontan a épocas prehistóricas. Sin embargo, al no existir evidencia de los comienzos de los Juegos en Olimpia, la imaginación humana creó sus mitos, que nos llevan al origen de los tiempos, y que atribuyen los primeros Juegos a los dioses olímpicos, que vinieron y compitieron en Olimpia. De acuerdo con la mitología griega, Zeus, el padre de los dioses, luchó en Olimpia contra Cronos, el más poderoso de los titanes, y venció. Otro mito menciona que Apolo, dios de la música y la poesía, ganó un combate de lucha contra Marte, el dios de la guerra. En una carrera, Apolo venció al más rápido de los mensajeros de los dioses, el alado Hermes. Junto a los dioses olímpicos, los antiguos griegos veneraban a héroes semidioses, como prototipos de fuerza física y espiritual. Los logros heroicos de Hércules eran considerados imbatibles, y pasaron a la posteridad como los trabajos de Hércules. Estaba viendo los trabajos de Hércules, y recordé un hermoso mito de la mitología griega, de acuerdo con el cual, Hércules fue el primero en organizar unos juegos en Olimpia. Convocó a sus hermanos para competir en una carrera, en el mismo lugar donde hoy se encuentra el estadio de Olimpia. Hércules, contando 600 veces la longitud de su pie, estableció la longitud del estadio de Olimpia. Esto significa que si la longitud del estadio es de 192,28 metros, y lo dividimos por 600, el pie de Hércules medía aproximadamente 32 o 33 centímetros. Eso implica que su pie era una vez y media el mío, y su altura superior a dos metros y medio. Hércules fue el primero en coronar al campeón con el cotinos. La corona estaba hecha de una rama de olivo, que el propio Hércules trajo a Grecia, desde los territorios del norte, para plantar el árbol en la zona sagrada de Olimpia. El más famoso de todos era el rey Pélox, del que tomó su nombre el Peloponeso, que significa isla de Pélox. Ha elegido el mejor. Una historia muy interesante, la historia de Pélox e Hipodamia. ¿La conoce? O Enómaos, rey de esta zona, hace muchos años recibió la profecía de que moriría a manos del futuro marido de su hija. Así que reflexionó, y anunció una carrera de carros donde el ganador se casaría con su hija. En la carrera tomaron parte él y el pretendiente de su hija. Para asegurarse de que ganaría, puso a Hipodamia en el carro del supuesto futuro marido de su hija, para distraerle y virlarle la victoria. Pélox deseaba tanto casarse con Hipodamia que no se distrajo por su belleza y ganó la batalla, mientras que Oenómaos, temiendo perderse, cayó del carro y se mató. ¿Ve el jarrón? Pélox lleva la guirnalda del vencedor. Hipodamia va vestida de novia, mientras que la pareja de palomas frente a ella significa el destino. Cuando aparecen frente a ti, te casas con el hombre que está a tu lado. Muchos años antes del inicio de las Olimpiadas, el rey Pélox fue el primero en establecer carreras de carros para honrar la memoria del fallecido rey Oenómaos. Mediante los mitos, uno puede viajar interminablemente en las profundidades de los tiempos prehistóricos. Cuando el mito termina, empieza la historia. Y la historia de los Juegos Olímpicos empieza en Elis, la ciudad que organizó los Juegos. Nikos Jaluris es el arqueólogo que descubrió la ciudad de Elis, la cuna de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Él nos explica el papel de Elis en la organización y la gloria de la ciudad. Elis de la Antigüedad Elis de la Antigüedad